hola hola les doy la bienvenida nuevamente a mi canal puntillas y bordados Anita y en esta ocasión quiero mostrarles esta hermosa puntilla de vuelta y vuelta súper fácil de hacer y que lleva poco hilo espero que se queden a ver el vídeo completo utilizaré esta servilleta que ya dibujé con naranja para luego hacer el bordado y el hilo anaranjado y el gancho del número 6 para que combine primero tomaré la tela y por la parte de la esquina haré un medio punto unido a la tela aquí se me salió solo un hilo pero déjenlo acomodo y listo ahora voy a hacer doble nudo para que no se deshaga la puntilla ahora voy a meter el gancho por aquí por el centro del medio punto y haré un punto deslizado luego dejaré un espacio de un centímetro más o menos y voy a meter el gancho para hacer otro medio punto que quede unido al primer medio punto que hicimos así quedaría como en diagonal ahora haré tres cadenitas y vuelvo a meter el gancho en el mismo espacio y hago otro medio punto listo así nos quedaría dejo otro centímetro más o menos y hago otro medio punto luego tres cadenitas y nuevamente hago otro medio punto en este mismo espacio listo dejo otro espacio del mismo tamaño y hago otro medio punto luego tres cadenitas y vuelvo a meter el gancho en el mismo espacio de nuevo dejó otro espacio y hago otro medio punto las tres cadenitas y en el mismo espacio donde ya hizo el otro medio punto hago otro medio punto para cerrar este pequeño espacio y así nos va quedando la orilla de nuestra servilleta esto hace que luzca más bonita la puntilla pero ustedes pueden hacerla haciendo solo un medio punto tres cadenitas medio punto tres cadenitas y medio punto si éste se les hace un poco difícil o como ustedes gusten hacerlo ahora continúa haciendo el medio punto y les muestro cómo va quedando la orilla así continuaremos por todo alrededor de la servilleta hasta llegar hasta este espacio y les muestro como cierro aquí ya voy a cerrar ya de la vuelta completa y así me quedo en la parte de las esquinas y ahora aquí voy a cerrar con un punto deslizado listo ahora me paso a este espacio de las tres cadenitas y hago medio punto y otro medio punto para que quede en la parte del centro de estas tres cadenitas ahora haré 10 cadenitas 4 5 6 7 8 y 9 cadenitas ahora voy a dejar un espacio y en el siguiente cierro con medio punto de nuevo las nueve cadenitas 4 5 6 7 8 y 9 cadenitas 4 5 6 7 8 y 9 cadenitas 4 5 6 7 8 y 9 cadenitas 4 dejamos pasar un espacio y en el siguiente cierro con medio punto de nuevo las nueve cadenitas si a ustedes no les da con las nueve cadenitas pueden ponerle 10 o si están si lo quieren más cerrado pueden ponerle 8 dejo un espacio y listo cierro con medio punto en el siguiente de nuevo las nueve cadenitas si el vídeo les está gustando no olviden suscribirse compartir y darle like se los agradecería muchísimo de nuevo dejo un espacio y cierro con medio punto ahora les mostraré cómo va quedando esta segunda vuelta de la puntilla de nuestra servilleta así vamos a continuar haciendo las nueve cadenitas y medio punto para cerrar llegaremos hasta aquí y les muestro cómo cerrar aquí ya di la vuelta completa ya tengo nueve cadenitas y haré una más porque es la parte de la esquina y para que no me quede jalada la puntilla ahora cierro donde comencé con medio punto perdón con punto deslizado y así nos quedaría la segunda vuelta ahora voy a pasarme con medio punto para el espacio de estas cadenitas y subiré con 5 cadenitas este llevo 4 y 5 ahora voy a bajarme hasta la tercera cadenita aquí y voy a cerrar con un punto deslizado para formar un punto picot o punto piquito que sería este el primero que haré ahora cargo el gancho y hago un macizo o punto alto listo y subo con tres cadenitas y las voy a cerrar dentro de este espacio del macizo con medio punto así para formar otro punto picot de nuevo otro macizo luego las tres cadenitas y las cierro dentro del mismo macizo aquí con medio punto y hago otro macizo igual que el anterior de nuevo cargo el gancho y hago otro macizo luego subo con tres cadenitas y la cierro con medio punto dentro de este mismo espacio del macizo así cargo el gancho y hago otro macizo o punto alto como ustedes le llamen la cierro con medio punto dentro del mismo espacio de nuevo tres cadenitas cargo el gancho y hago otro macizo luego las tres cadenitas cierro con medio punto aquí dentro del mismo macizo y así nos va quedando y así nos va quedando esta última vuelta de nuevo cargo el gancho y hago otro macizo luego las tres cadenitas y la cierro con medio punto en el mismo espacio la cierro con medio punto dentro del mismo macizo y ya tengo el primer espacio de la última vuelta son dos cuatro seis ocho macizos con su punto picot cada uno ahora voy a acomodar el hilo y aquí en el siguiente espacio de estas nueve cadenitas cierro con medio punto así de nuevo cargo el gancho y en el siguiente espacio de las nueve cadenitas hago otro macizo luego tres cadenitas y así nos va quedando la puntilla y así nos va quedando la puntilla y la cierro con medio punto cargó el gancho y hago otro macizo luego las tres cadenitas cierro con medio punto y así nos va quedando el gancho y así nos va quedando la puntilla de nuevo hago un macizo subo con tres cadenitas 1 2 3 y cierro aquí adentro del mismo macizo con medio punto de nuevo cargo el gancho y hago otro macizo 3 cadenitas cierro con medio punto cargo el gancho y hago otro macizo luego las tres cadenitas cierro con medio punto llevo 2 4 5 en total deberían de ser 7 en cada espacio aquí ya hice el macizo luego las tres cadenitas y las cierro dentro del mismo macizo con medio punto listo de nuevo hago un macizo después las tres cadenitas y las cierro con medio punto en este mismo espacio del macizo ya que tengo los 7 ahora voy a cerrar con medio punto en el siguiente espacio de las 9 cadenitas de abajo y listo les muestro cómo va quedando este segundo espacio de la tercera vuelta cargó el gancho y nuevamente hago un macizo luego las tres cadenitas y las cierro con medio punto adentro del mismo macizo luego hago otro macizo después las tres cadenitas y las cierro con medio punto dentro del mismo macizo esto que hago de cerrar dentro del mismo macizo es para que les quede para que quede un poco de espacio de separación entre cada macizo porque si lo cerramos en donde terminamos el macizo quedarían más pegaditos y esto hace que se separen cuando cerramos dentro del mismo con medio punto aquí ya estoy haciendo las tres cadenitas y cierro con medio punto dentro del mismo macizo de nuevo otro macizo tres cadenitas la cierro con medio punto de nuevo otro macizo y de nuevo hago otro macizo para completar los 7 de este espacio tres cadenitas y cierro con medio punto dentro del mismo macizo ya que tengo 2, 4, 6 y 7 cierro con medio punto en el espacio de las nueve cadenitas y les muestro cómo va quedando la última vuelta serían dos vueltas sin contar la primera orilla y la verdad está súper fácil y pueden hacerla usando muy poco hilo así vamos a continuar por todo alrededor aquí haremos los 7 macizos con su punto picot y así continuaré por todo alrededor de la servilleta hasta llegar hasta este espacio aquí ya di la vuelta completa ya casi voy a cerrar toda la vuelta de la servilleta y voy a meter el gancho y ahora aquí en este espacio de las nueve cadenitas aquí voy a cerrar con medio punto así como en las anteriores y ahora cerraré en este espacio de la tercer cadenita donde hice el punto picot cierro con un punto deslizado y de nuevo hago otro punto deslizado más para que no se deshaga la puntilla ya quedaría ajustada con esto este espacio lo cortaremos y lo acomodaremos hacia la parte de atrás aquí ya lo corté y lo acomodé para que se pierda entre la puntilla y les voy a mostrar la servilleta cómo quedó en todas las esquinas y en todo alrededor esta sería la primera esquina o la segunda contando la anterior y aquí continúo con la siguiente espacio de la esquina así me quedó si a ustedes no les da pueden ponerle otro macizo y otro punto picot más en cada esquina para que les dé si tienen alguna duda pueden preguntar acá abajo en los comentarios y yo con gusto les responderé aquí de nuevo está la otra esquina y esta última orilla aquí fue donde cerré y donde comencé y listo espero que les haya gustado muchas gracias por visitar mi canal suscríbanse compartan y denle like se los agradecería muchísimo nos vemos hasta la próxima